...con los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. Viene el tercer strike al Pemex de AMLO. Nos estamos dando un balazo en el pie. Esa fue la expresión de un diputado federal de la Alianza Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, al conocer el dictamen con el que se pretende modificar la Ley de Petróleos Mexicanos y que, básicamente, pretende devolverle al gobierno el control de la empresa. Nos dicen que la aprobación de ese proyecto que buscan conseguir el próximo miércoles los integrantes de la bancada de Morena en San Lázaro es considerado por varios legisladores como de enorme riesgo luego de que varios bancos y calificadoras batearán apenas esta misma semana el plan de rescate para Pemex del presidente Andrés Manuel López Obrador. El banco estadounidense, Ciri, calificó el plan del mandatario usando el lenguaje beisbolero como el segundo strike de la desconfianza de los inversionistas. ¿Será la nueva ley de Pemex el tercer y último strike? Trascendió de milenio. Que quien no pierde el tiempo es Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien durante la gira que realiza por Colima ha dejado muy claro que su siguiente objetivo en la política es la gubernatura de esta entidad, tierra que lo vio nacer. Las acciones de Delgado Carrillo parecen tan decisivas que hasta la diputada federal, Claudia Yañez Centeno, se sintió sorprendida por la impresión que dejó el colimense en las reuniones que sostuvo con legisladores, alcaldes y académicos de la Universidad de Colima. Se sabe que la hermana de César Yañez Centeno, coordinadora de política y gobierno de la administración federal, también quiere ser candidata.